Buenos días amigos, les saluda Yulisa Serracín Alonso, de inmediato con lo que hace noticia para este miércoles 20 de abril. El ministro de Economía y Finanza, Alberto Ballarino, aseguró que está tomando las medidas adecuadas para que el aumento del diésel no se traslade al incremento de la canasta básica. Explicó que el gobierno nacional aprobó asumir hasta 25 centésimos de dólar por galón del diésel y la gasolina de 91 octanos para congelar el precio de estos derivados del petróleo y evitar una nueva alza, mientras que el sábado 4 de abril el galón de 95 octanos subirá a 4.50 dólares. En otro tema, el desabastecimiento de insumos quirúrgicos en hospitales y policlínicas de la Caja del Seguro Social ronda un peligroso 40 por ciento, según un reporte de la Junta Directiva de la institución. El informe señala negligencia de la dirección de compras, más información en la edición impresa. Por otra parte, el IDAM emitió un comunicado en el que señala que mañana jueves 21 de abril no habrá suministro de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito, ya que realizará en conjunto con la ACP trabajos de mantenimiento en las compuertas de abastecimiento de la toma de agua cruda en la potabilizadora de Chilibre, por lo que solicitan a la comunidad tomar medidas para evitar el desabastecimiento. En las internacionales, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo el miércoles un llamamiento para que se revisen en todo el mundo los estándares de seguridad nuclear durante su visita a la zona de exclusión de Chernobyl. En otro asunto, el gobierno colombiano informó hoy que el número de personas damnificadas por las intensas lluvias ascendió a 2,8 millones en la peor temporada de lluvias de la historia del país andino, donde el presidente Juan Manuel Santos pidió a los ciudadanos estar atentos a las recomendaciones de las autoridades para evitar tragedias. Hasta aquí la información para hoy. Recuerde siempre mejor informado en estrella.com.pa. ¡Gracias!